hola y bienvenidos una vez más a este subespacio yo soy vicky y bueno les doy la bienvenida chicos qué tal pasaron fin de año espero que hayan tenido pues un fin de año espectacular en compañía de su familia y sus seres queridos hay que si este año no realizaron pues sus sueños espero que en este otro y podamos pues realizar todos todos nuestras metas todos nuestros sueños todo cuanto nos propongamos yo por lo regular chicos yo siempre me la paso durmiendo no las pasamos durmiendo ayer me la pasé durmiendo chica ya que estaba súper 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 cansada la verdad es que traía unas ojeras que yo creo que me llegaban hasta las camillas pero es cierto así que tengo muchos sueños siento mucho sueño llegué de trabajar pues me relaje poquito comimos me bañé y ya después me vine a dormir la verdad me sentía muy 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 cansada y bueno les traigo un nuevo vídeo a gracias a todas las personas nuevas que han estado llevando al canal bienvenidos gracias por estar aquí gracias por mirar mis vídeos y gracias por ese apoyo que me han dado muchas gracias y este vídeo solamente es de algunas conflictas que estuve haciendo en una tienda de segunda mano yo sé que no cualquiera le gusta ir a una tienda de segunda mano pero créanme que así era yo yo decía ay no yo que voy a ir a una tienda de segunda mano y este y otro pero chicos créanme que en estas tiendas puedes encontrar muchas muchas cosas tanto usadas como nuevas ok yo empecé a ir a las tiendas godwill para quien no sepan que son las tiendas godwill son tiendas de segunda mano donde venden de todo cuando digo todo este todo chicos venden artículos para el hogar para tu patio para la casa de todo trastes zapatos juguetes de todo bueno yo casi no voy a ir de repente es que voy y si agarro una que otra cosita pero para el patio o cualquier cosa que esté nueva con etiqueta yo lo agarro no me importa porque en las tiendas departamentales la verdad que hay algunas cosas que están caritas y yo sé que hay muchas que les gusta ahorrar ok bueno yo lo que les voy a mostrar ahorita lo estoy agarrando en una tienda que desde que yo llegué a este país que ya son muchísimos años y iba de repente y en esta tienda encuentras también de todo desde joyería zapatos ropa de todo cristallaría no necesariamente tienes que ir a una tienda de segunda mano y traerte lo primero que ves no chicos busquen porque hay muchas cosas de marca y con etiquetas se los digo yo porque yo a veces voy bueno vamos a empezar lo primero que les voy a estar mostrando muchachas miren son estos zapatos estos zapatos miren estos zapatos están nuevos estos zapatos están nuevecitos muchachas son de la marca sole society algo así están nuevecitos chicas y estos zapatos los agarré por 14.98 cuando en la tienda están como casi 70 dólares entonces yo cuando veo cosas así me las traigo siempre y cuando vea yo que están nuevos que tienen las etiquetas miren 14 dólares y están casi en 70 en la tienda entonces si me conmino los otros que les voy a estar mostrando son estos son de la marca coach son zapatos altos o sandalias miren son blancos de igual manera estos zapatos en las tiendas departamentales están bien caros y estos zapatos los agarré muchachas ya no me acuerdo a 24.92 dólares entonces si me conmino porque la verdad es que si están caritos en la tienda no es algo que digas no puedes comprar verdad pero pues dije hay que aprovechar y aquí están miren yo soy muy especial también no se crean no cualquier cosa voy a ir a comprar en una tienda de suma la mano pero cuando veo que las cosas son de marca hasta me abrían los ojos o están más o menos y sé que en las tiendas cuestan caro pues miren están muy bonitos aquí trae el este que dice coach la verdad es que si vale la pena muchachos 24 dólares con 99 y así vienen miren déjenme saber ahí en los comentarios a ver quién de ustedes les gusta ir a estas tiendas de segunda mano como dijo lidia petuña a chacharear bueno a mí me gusta ir no seguido pero de repente muchachos de repente ok a los otros que les voy a estar mostrando estos creo que ya se los mostró la stephanie son de la misma marca que los primeros que les mostré y a mí lo que me llamó la atención fue el color me súper encantó en la combinación del color naranja con el negro y vienen así y están nuevecitos también y es de la marca sole social así vienen así vienen así vienen díganme si no están bonitos o si alguna de ustedes les gustó el color a mí sí me súper encantó y vienen así chicas y estos los agarré por 14.92 y están nuevecitos ok pues lo otro que les voy a estar mostrando son unas playeras o camisas no sé este es como un tipo chamarrita este lo agarré miren es manga larga y de mezclilla este lo agarré porque a veces cuando me pongo pantalones que me quedan así entallado me gusta que me tape la cola me gusta que me tape más abajo no me gusta andar ahí enseñando las pocas nalgas que tengo pero bueno está muy bonita y también está nueva muchachas esta me costó 4.98 ya estaba rebajada chicas pero la tenían en 10 dólares y esto esta es la marca metro style y está muy bonito a mí la verdad me encantó para 5 dólares como les digo en esas tiendas puedes encontrar muchas muchas cosas muy bonitas de marcas nuevas y usadas depende de ustedes qué tan caro y qué tan barato quieran comprar verdad ok lo otro que les voy a estar mostrando es una blusa blusa de la marca dansky esto sí es como es por esta nueva también esta me costó 1.98 ya ya aquí está bien rebajada pero la tenía en 5 dólares a mi cámara me choca cuando cuando de se enfoca ok pues es naranja y solo 1.98 mire 1.98 voy a tratar de hacerlo rápido porque no quiero enfocar mi cámara ay no que lata con esta cámara ok lo otro que les voy a estar mostrando es un vestido yo casi no me pongo vestido pero cuando me pongo vestido me gustan siempre me han gustado los vestidos largos verdad y este lo agarré por sólo 1.98 bueno no se ve pero es así muchachos y es largo y también está nuevo miren así bien el color no se apresa a ver muy bien porque no tengo buena luz chicas estoy en proceso de todo es porque la verdad ya me fastidia de andar grabando por todos lados viene así miren esto es de aquí de la bubis para arriba y estos de abajo es bastante largo está muy bonito el color a mí me encantó para andar aquí yo creo que sí la verdad como les digo solamente 1.98 y también está nuevo ok muchachas otra cosa que les voy a estar mostrando es esto que es negro viene siendo es una blusa pero es de esas blusas largas miren aquí viene largo es como cuando te pones unos pantalones y te quieres poner una blusa larga unos jeans y es como obliguera entonces no sé se mira bien bonito y esto salió por 4.98 y también está nuevecita a mí me encanta mucho la ropa negra miren miren aquí es donde viene la blusita de aquí para acá arriba miren y largo para cuando te pones unos jeans que te tape también la colita si no quieres andar enseñando tus misterios pues ahí está ok aquí tengo más ok este es que es este también es un vestido azul con estampado esto está muy bonito a mí me encantó este es un vestido azul este es de las bubis para arriba y así viene largo porque como les digo me encanta ponerme pero largos esto es lo de abajo el estampado de abajo se ve muy bonito miren así es de arriba así es de arriba y como les digo este costó 2.98 dólares y también está muy bonito muchachas no me quiero mover tanto porque nada más me muevo y la cámara desenfoca pero está muy bonito miren se mira muy bonito el color ok aquí tengo otra camisa blusa esta sí me costó 5 dólares muchachas este también es sport miren gris sport y este es de la marca calvin clay miren gris miren gris ok y así viene mira esta es de la marca calvin clay y esta sí me costó 5 dólares ok y lo último que estuve agarrando en una tienda de segunda pues fue esta otra blusa que es de la marca de gris este también me costó 5 dólares chicas este es por también miren, así viene de enfrente y de atrás viene así así y su precio regular regular de la tienda es de 32 dólares entonces yo la agarré en la tienda de segunda por 5 dólares miren y esto es todo lo que yo estuve comprando en estas tiendas les voy a mostrar también otra cosita que agarré en la tienda de TG Max son estas esponjas son estas esponjas vienen grandes y vienen chiquitas y estas las agarré las compré por 5 dólares estaban ya en rebajado trae 1, 2, 3, 4, 5 trae 12 esponjas 5 chiquitos y 5 grandes y las otras son ya pequeñas pero 5 dólares nada más en la tienda de TG Max el otro que estuve agarrando es un cepillo de la marca Kala para cuando me hago facial para lavarme aquí está aquí está el cepillito y acá trae otro modo y este sí lo agarré por 6 dólares muchacha este cepillito sirve mucho para cuando te vas a hacer lavar tu cara te despoleas bien tu cara y te queda bien bonita es de la marca Kala y costó 5.99 en la tienda de TG Max ok lo otro fue que agarré este cepillo termático en 4 dólares también ya estaba rebajado y también de la tienda TG Max este cepillo pues sirve cuando tengo el cabello mojado o cuando no quiero plancharme el cabello agarro la secadora y el cepillo y nomás le hago así y me queda medio lacio 4 dólares chicas también y por último estas dos mascarillas que son Best Friend dice aquí mascarilla supuestamente te rejuvenece y reafirma lo que es tu cara y vienen así estas las agarré por 3 dólares cada una ok bueno muchachas eso ha sido todo por este videito espero que les guste recuerden si tienen algunas sugerencias si quieren que les vaya a grabar en alguna tienda ya sea ropa de niño ropa de mujer zapatos bolsas maquillaje lo que ustedes quieran déjenme saber ahí en los comentarios y yo con mucho gusto voy y se los grabo ok bueno me dio mucho gusto estar aquí ah si no se han suscrito al canal pues lo invito a que lo haga que active la campanita de notificaciones y así no te pierdas ni un videito ok los miro hasta la próxima chau chau chau